Como verán, él está aquí, anda bien, de 10, ya juega, camina, coche, se maneja bastante bien, o sea que, no, desde que... ¿Satisfecha con los resultados, teniendo en cuenta el poco tiempo que pasó desde aquel día del accidente? No, sí, seguro. Desde aquel día del accidente que nos daban mínimas probabilidades de vida, a verlo hoy como está, sí, súper satisfecha. Gracias. Señor, ¿cuál es la diferencia que usted nota entre las primeras 24, 48, 72 horas del accidente al día de hoy, que ya está caminando, que ya lo ve? Sí, verdaderamente es increíble, ¿no? Porque las primeras palabras de los médicos fueron muy reservadas y bien aclaradas de que Santiago se nos iba de la mano en un 100%. Y, bueno, ver que la parte humana funcionó, pero a mil, ¿no? A 100, a mil, este, bueno, ya ven el resultado en 20 días. Increíble. Después de haber estado 10 días en coma. O sea que recién hace 10 días y acá lo ven, escribiendo, jugando con su pelota, increíble. A pesar de que todavía faltaría una operación más, doctor. ¿Cómo está el hermanito que también fue partícipe del accidente? Bien, Santiago, en Abuel está bien. Ya en Abuel está haciendo la escuela, así que en Abuel está bien. Yo lo que quería pedirles, para aprovechar este momento, es en agradecerle a la totalidad, la totalidad del personal del hospital, desde las chicas que nos calientan el agua, las chicas de limpieza, hasta el último médico. Excelente, excelente. Y a la población, como dijo el doctor, confíen que acá es una barbaridad. O sea, pongamos un poquito también de nosotros, obviamente, en tener un poquito de paciencia, pero 100%, la verdad. Lo felicito al doctor por el grupo que tiene acá adentro humano.